bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo dibujar todos estos lindos dibujitos estos garabatos de otoño paso a paso les voy a mostrar cada uno cómo se dibujan son muy fáciles y luego preparé así como una hoja de trabajo bueno es más bien como una lámina que ustedes pues pueden pueden colgar está después la van a poder descargar en la tienda así que bueno hoy vamos a ir paso a paso y vamos a ver todos estos pequeños dibujitos o garabatos o doodles como le dicen en inglés de otoño hice un zorrito que está muy lindo hice también algunas cosas típicas como el té como el café como los paraguas y el hongo así que bueno espero que les guste mucho el vídeo y bueno no olviden de suscribirse de poner algún comentario de decir bueno a ver me gustó y bueno ya que disfruten del vídeo el primer dibujito que vamos a hacer es una hoja una típica hoja de otoño que vamos a hacer una línea no tan recta y vamos a dividirla en 5 estas tienen que ser no sobrepasar sino ser un poquito más cortas y así y éstas pueden ir un poquito más hacia abajo sí ahora lo que vamos a hacer es para cada una de éstas de estas de estas líneas de ser como un pico así un poco irregular de esta manera y ahí tenemos nuestra típica hoja de otoño ahora vamos a dibujar un paraguas les voy a contar cómo dibujar paraguas les voy a mostrar cómo dibujar paraguas de dos maneras vamos a hacer un paraguas abierto primero entonces lo que vamos a hacer son cinco puntas una central un poquito ovalada 2 4 y 5 si estas cinco puntas le vamos a hacer luego hacia adentro un poquito un medio círculo a esto le vamos a poner así como 1 como no un redondel sino más ovalado acá arriba también hacemos uno igual y hacia abajo vamos a sacar un palito así puede ser un poquito más fino si quieren y de ahí vamos a sacar otro que va a ir de esta manera y ahí tenemos un paraguas abierto ahora voy a dibujarles un paraguas cerrado vamos a hacer cuatro líneas uno dos tres cuatro a esta también le vamos a hacer como medios círculos hacia adentro vamos a sacar un palito que lo vamos a torcer al final y vamos a volver esto sería nuestro paraguas cerrado ahora vamos a dibujar un un champiñón o un hongo vamos a hacer dos tipos de hongos vamos a hacer el típico hongo que va a tener una punta así arriba y simplemente va a ir con esta forma abajo tienen que ir tienen que hacer una panza acá abajo y acá arriba lo único lo que vamos a hacer son círculos en el interior por todos los sí y vamos a tener un típico honguito de otoño el otro honguito que vamos a hacer es un honguito que mira hacia un lado ahí que tenemos que hacer ahí generalmente yo hago una linita hago otra vez esta forma ovalada así con un poquito de pancita y lo que hago es un círculo de esta manera alrededor y luego lo que hago es ponerle como un sombrerito a esto le hago todas líneas de esta manera y si quiero arriba otra vez le hago los típicos circulitos esos si quieren ahí le hacemos los circulitos ahí tenemos dos maneras de dibujar honguitos uno mirando para el costado y otro mirando hacia arriba ahora vamos a dibujar calabazas vamos a dibujar la calabaza básica que simplemente lo que hacemos es así como un círculo ovalado y ahí le vamos a sacar hacia los costados y lo que hacemos acá es hacerle el palito y tenemos nuestra calabaza básica si después también hay una calabaza un poquito más estirada que es la calabaza que va así que también parece una pera ahí le hacemos el palito y lo único que hacemos es en esta calabaza es hacer líneas en el interior y ahí está la calabaza las dos calabazas hechas ahora lo que vamos a hacer es como un tronco vamos a hacer un circulito en el medio y después vamos a ir regular y regularmente haciendo círculos alrededor siempre irregular de esta manera y lo que hacemos al final es pasar un círculo así como un borde y este borde citó lo vamos a pintar más oscuro que sería como la corteza en este círculo se pinta más oscuro y entonces formamos la corteza de el del tronco cortado acá también podemos darle un poquito de interior pero bueno esto hay que marcarlo bien bien en negro y tendríamos la el tronco cortado lo que voy a dibujar ahora es una pluma hacemos un una línea algo irregular y después vamos a salir más o menos vamos a dejar un trocito acá y vamos a salir de una manera muy irregular como si fuese una hoja pero al final vamos a hacerlo un poco circular así esto es cuestión de practicar un poquito para que le vaya saliendo a la forma después le hacemos como dos son como las dos plumitas que salen siempre acá y esta manera podemos subir y armar la pluma así hacia arriba lo que también podemos hacer si queremos hacer una pluma que tenga un corte esto va no va como una hoja si no va de esta manera como voy subiendo igual tengo un vídeo hecho sobre plumas si quieren es un vídeo solo con música pero ahí también les muestro cómo dibujar plumas ahora vamos a dibujar una nube que esto es muy sencillo una nube así regular y le vamos a poner gotitas de agua que van bajando que generalmente en el otoño suele llover un poquito más igual que en la primavera entonces le vamos a agregar una nube con en las gotitas de agua ahora lo que vamos a dibujar es un choclo lo que vamos a hacer es sacar una limita y de ahí voy a sacar como una hoja así o esto esto cae hacia un lado con una línea que cae hacia un lado y lo que voy a hacer es volver hacia atrás de la misma manera pero empezando ya desde acá voy a volver a hacer una hoja no tan digamos no tan caída como la otra y voy a volver hacia atrás si esto acá pueden practicar para que tal vez una hoja quede un poquito más hacia arriba y la otra hacia abajo después lo que vamos a hacer es simplemente hacer cuatro líneas ahí y ahí y esto hay que darle así como unos puntitos hacia un lado hacia el otro y entonces tenemos un choclo esto normalmente son circulitos pero como lo hacemos muy básico este sería el choclo también el choclo si quieren podemos hacer una hoja así que va un poquito más hacia arriba ahí y la otra es la que cae y de ahí sale el choclo las cuatro lo que vamos a dibujar ahora es una fogata voy a hacer como una forma circular como si el fuego se estuviese moviendo y voy a volver a repetirlo así en punta hacia afuera y luego lo que voy a hacer son tres troncos 1 2 y 3 es como sacar tres líneas y acá le vamos a agregar un círculo así y el círculo volvemos a agregarle un círculo adentro y ahí tenemos nuestra fogata ahora voy a dibujar un barrilete un barrilete es simplemente un cuadrado un poco estirado más bien un sí un cuadrado algo estirado una línea que va hacia abajo a este cuadrado lo vamos a dividir al medio le vamos a agregar acá al final así unos medios círculos y acá vamos a hacer como unos triángulos ahí 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 está ahí tenemos nuestro barrilete ahora vamos a dibujar un café para llevar vamos a hacer primero un rectángulo acá así alargadito puede ser un poquito más grande a veces lo hago muy chiquito pero debería ser más o menos así acá no del mismo tamaño un poquitín más chico vamos a bajar cerrando un poquito ahí sí y acá vamos a ir hacia arriba abriéndonos un poquito no mucho así un poquito y le vamos a poner una tapita así y acá ponemos coffee o café y ya tenemos nuestro café para llevar esto siempre tiene que ir un poquito más grande que él después siempre podemos mejorarlo marcar la tapita pero este es digamos el dibujo básico ahora vamos a dibujar un par de medias un par de medias es simplemente una linita acá la media es un poquito más gordita y acá viene otra más y simplemente necesitamos para la media siempre estas dos partes que son la parte de adelante y la parte de arriba de las medias que realmente la hago con unos palitos así ahí tenemos las medias vamos a dibujar ahora un girasol que ese siempre tiene que estar en otoño vamos a hacer un círculo bastante grande y los pétalos tienen que ir un poquito más chicos o sea el círculo siempre es más grande que los pétalos en el en el girasol para que también se vea que es un girasol y no cualquier otra flor podemos volver a repetir algunos pétalos así acá y lo que hacemos es un palito y las hojas generalmente miran como hacia abajo en el girasol en vez de hacia arriba y acá lo que vamos a hacer es circulitos negros y ahí tenemos nuestro girasol ahora lo que vamos a dibujar es una pera que es como así tenemos que acá hacer una pancita más grande y acá una pancita como más chiquita es más o menos como dibujar el calabacín acá va a ir como un puntito y acá va a ir una hojita con un palito y ahí sería nuestra pera ahora voy a dibujar una taza de té las tazas realmente se pueden dibujar como ustedes quieran así yo hago un poquito más hacia abajo acá le hago una línea una doble línea tazas ya hay miles de maneras de dibujar esta es una taza así como más básica de té va el la manijita para agarrar acá generalmente le haces unos como si estuviese el té adentro vamos a hacer que está calentito de esta manera con tres está bien y acá le dibujamos un corazón y si quieren todavía le pueden poner un platito y ahí tienen la taza de té ahora voy a dibujar el frasco de mermelada porque generalmente en otoño se hace la mermelada voy a hacer así como dos líneas un poquitito así no derechas sino un poquito ovaladas así voy a hacer otra línea por debajo acá voy a sacar como si fuese el mantelito como vieron como cuando se pone el trocito de tela después le voy a hacer una liñita acá arriba y saco un rectangulito y si quieren pueden hacerle un moñito como si fuese porque está atado acá el hilito si quieren bueno, hacerle un poquito más grande el moñito y así y esto sería acá el cartelito que le ponen jam sería mermelada lo que voy a hacer es dibujar un ovillo a muchos les gusta tejer sobre todo en el otoño y en el invierno entonces lo que voy a hacer es un círculo ¿si? en este círculo voy a ir agregando así como casi medios círculos de manera como despareja así arriba abajo y vamos poniendo agregando como medios círculos así hasta llegar al interior y después lo que sacamos es le sacamos como una como un hilito hacia el costado puede ser un poquito más así ese sería nuestro ovillo lo que vamos a dibujar ahora es una típica vela ahí vamos a hacer una línea vamos a hacer acá como como un así ovalado un círculo medio ovalado vamos a bajar vamos a cerrar así un poquito en redondo vamos a hacer como si la vela se estuviese derritiendo de esta manera y vamos a agregar un palito finito con la luz de la vela arriba y ahí tendríamos una vela vamos a dibujar también una tetera nos falta una tetera que ahí vamos a hacer acá va a ser como también como dos así como medio círculo vamos a poner una parte un poquito más plana debajo acá también le vamos a poner una línea plana a la línea plana le vamos a poner como un medio círculo arriba ahí le vamos a hacer un circulito luego para esta parte que es digamos la parte un poquito más complicada es para sacar el piquito que acá tiene que tener bastante más ancha tiene que estar acá tienen que practicar algunas veces para que le salga una S un poquitito más chica y una S con más panza acá le vamos a poner la agarradera y listo ya tenemos nuestra tetera y acá también le puede salir como el humito que tiene el té adentro vamos a dibujar todavía una manzana las manzanas también se pueden dibujar de muchas maneras pero yo voy a hacer como dos mitades así una mitad y la otra mitad voy a hacer los tres las pepitas y voy a hacer el palito y la hojita es como ver la manzana un poquito desde adentro vamos a dibujar un gorrito que a veces está un poquito más fresquito en el otoño y vamos a hacer un circulito vamos a hacer cuatro palitos hacia abajo así estos tienen que estar un poquitito más ovalados así y simplemente vamos a hacer un rectángulo acá y le vamos a poner unas linitas del tejido la otra flor que es también bastante típica en otoño es la de chinasea que es esta acá que les muestro es esta típica flor y esta también es simplemente así como un medio círculo con un palito y los pétalos en este caso van todos hacia abajo ellos siempre van hacia abajo así pueden ir unos pétalos un poquito más altos y va el palito y le pueden hacer si quieren unas hojitas esa sería la chinasea bueno lo que vamos a dibujar ahora es un arbolito de otoño que se le van cayendo las hojas así que típico arbolito vamos a hacer primero el tronquito después vamos a ir como uno o dos o tres mejor así ramitas que es como se divide y después vamos a ir cerrándolo así como las ramitas del final acá donde se cierra así y lo que vamos a hacer es ir agregando ramitas más finas esto así lo vamos a cerrar más delgadito y vamos a ir haciendo ramitas más finas así por todos lados para el arbolito y así cuando tenemos las ramitas más finas que van así hacia arriba hacia abajo lo que hacemos es agregar algunas hojitas y otras hojitas que son las que se van cayendo en el otoño y algunas hojitas que todavía el árbol tiene ahí está nuestro arbolito de otoño también voy a dibujar un libro porque en otoño generalmente invierno se lee bastante más porque los días no están tan lindos entonces voy a hacer una línea central y aquí voy a hacer dos líneas que van de esta manera como se doblan un poquito hacia arriba de ahí voy a sacar otras dos líneas y en este caso otra vez se doblan así a esto lo que vamos a hacer es que esta parte esta partecita acá le vamos a sacar muy finito una parte igual y la vamos a extender es como duplicar esta parte ven y acá también duplicamos esta parte ahí está y ahora le podemos agregar una foto otra foto y el texto si queremos así tendríamos un libro por último dejé el zorrito que son el típico animalito así que hay en otoño y les voy a mostrar un zorrito muy simpático lo primero que voy a hacer es el círculo que es la trompita así de ahí vamos a sacar dos líneas que están un poquitito no están rectas sino un poquitito subiendo más o menos del mismo largo y de ahí vamos a subir de esta manera ahí ven de esta manera voy a subir no recto sino un poquito hacia adentro ahí le vamos a hacer las dos orejitas y vamos a cerrarlo con una línea un poquitito hacia arriba de ahí vamos a ir desde la trompita hasta más o menos acá ahí tres cuartos vamos a sacar una línea hacia arriba ¿si? acá le vamos a hacer dos triangulitos que los podemos pintar ya de negro y acá vamos a hacer los dos ojitos ¿ven? los dos ojitos acá vamos a hacer como si fuesen pelitos así tenemos la carita y ahora simplemente voy a sacar un cuerpito hacia abajo así un cuerpito hacia abajo y vamos a hacer como dos patitas las dos patitas de adelante y vamos a hacerle acá las dos patitas vamos a hacer círculo y un poco todas las garritas si queremos y lo más importante ahora es que tenemos que hacer la cola esa grande que tienen así que vamos a ir de esta manera hacia arriba y acá vamos a hacerlo finito y en la cola vamos a hacer así como como si fuese blanquita ven que los zorritos a veces tienen las colitas así un poquito blanquitas bueno esto lo pueden practicar a veces pueden hacer el zorrito también un poquito más gordito este me quedó medio flacuchento pero bueno este es así un zorrito típico así muy muy bonito así que bueno estas son más o menos todos los dibujitos de otoño que se me ocurrieron también si quieren podemos hacer una ropa así como un pullover eso también creo que vamos a terminar con un pullover también porque hace un poquito más de fresquito así que voy a hacer ese último dibujito y ya vamos a repasar todo lo que hicimos vamos a dibujar el pullover así vamos a hacer como un rectángulo un poquitito ovalado así de ahí vamos a sacar los dos brazos acá le tenemos que hacer también los dos manitos ahí está también ahí y ahí vamos a sacar más o menos esta forma esto lo vamos a pintar y esto también lo vamos a pintar ahí tenemos un pullover así que bueno vamos a repasar todos los dibujitos que hice son un montón y todos estos luego los voy a pasar bien en 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 una lámina para que ustedes puedan también dibujar la lámina repasar la lámina y poder colgar la lámina pero bueno yo lo que quería era enseñarles paso a paso cada uno de estos dibujitos y después si quieren pueden descargarse la lámina y simplemente repasarla cada uno con la microfibra en negro y para que la lámina les quede perfecto para este otoño y voy a tratar de hacer alguna hoja de trabajo para que ustedes puedan practicar uno por uno estos dibujitos así que bueno espero que todo este video les haya gustado todos estos dibujitos que hice acá también escribí en inglés y también bueno ya ven que me hice un dibujito también para Halloween este no se los mostré porque seguramente haré otro video donde les muestre algunos garabatos para Halloween así que bueno estos son todos los dibujitos que estuve haciendo y bueno espero que les haya gustado este video y ya nos vemos en el próximo video así que bueno un besito chau 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 chau